La Municipalidad de Pérez de León tuvo un ingreso mayor de lo proyectado en materia de impuestos de patentes en el 2016. En el caso de patente, la proyección era recaudar 1.230 millones de colones, pero lograron más, contabilizan unos 1.295 millones de colones. También lograron superar las expectativas en cuanto a patentes de licores, pues calculaban obtener 145 millones de colones, pero el monto es mayor, logrando unos 160 millones de colones. Hubo una recaudación, las metas esperadas se sobrepasaron, hubo algunos procedimientos especiales de cobro que teníamos con algunos contribuyentes, que ya venían de años en un proceso de pendiente, logramos finiquitarlo en este año anterior, el 2016, con ellos, y entonces eso nos generó que el ingreso se superara las metas, igualmente en materia de licores y en materia de espectáculos públicos, porque nosotros no solamente regulamos lo que es la parte comercial, sino la materia de licores, la materia de espectáculos públicos. Entonces, en cada uno de esos rubros, gracias a Dios, superamos la meta que se estaba esperando. Esperamos que para este 2017 sea igual o un porcentaje mayor para efectos de que el municipio tenga los recursos necesarios para cumplir cada uno de los objetivos y los proyectos que tiene. De esta manera, las proyecciones que se hicieron al inicio del año anterior fueron superadas. Las metas esperadas, la expectativa que se tenía, acá en un inicio del año se hacen estimaciones de cuánto va a ser la recaudación por materia presupuestaria, y gracias a Dios en el 2016 superamos esas metas o esa cantidad que teníamos esperado que iba a ingresar. Eso, estamos hablando de esos 4.000 contribuyentes. Sí, exactamente, de los 4.000 contribuyentes que tenemos, que son casi 3.650 en lo que es patentes comerciales, y los 350 que son en materia de licores. Este monto es superior a la cantidad de dinero que estaba percibiendo el ayuntamiento por el pago de patentes de licores. En el 2013, la municipalidad percibió 6.000 colones por el pago de ese impuesto. Para el 2014, la proyección estimada fue de 100 millones de colones a la aplicación de la nueva ley. Y aparte de lo que es la recaudación, recordarán que antes eran rubros muy bajos, por no decir que no se cobraba nada, eran rubros de 75 colones o de 150, y lo que le ingresaba a la monía eran al año 100.000 colones de impuesto en materia de licores. Ahora con las modificaciones que surgió la ley en el año 2012, ese rubro se modificó considerablemente, y ya andamos por los 160 millones de recaudación. Bueno, algunos se preguntarán, ¿y esa plata para qué es, Gerard? Son dineros que la municipalidad destina para efectos tales de los proyectos que tiene, y hay una parte que sí es específica, que la ley sí así lo contempla. Las patentes son un impuesto que se cobra a las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades lucrativas y productivas en el cantón de Pérez Celedón, en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 79 del Código Municipal y 43 de la ley número 8821. En las licencias comerciales, el monto que se cobra es a razón de 2 colones por 1.000 colones sobre las ventas brutas declaradas por los patentados, documento que debe presentarse cada año antes del 9 de enero. Entre los tipos de patentes están para el expendio de bebidas con contenido alcohólico, espectáculos públicos, municipales, permanentes, actividades patronales y demás. ¡Gracias!